Te ciega cuando llega con su falda marca Todo hombre la persigue para ver donde vas Entrega su manera y luce fina al bailar Con su maña te envuelve si te dejas llevar Castígala por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Llegate a mi cuerpo con soltura Tu calentura me tienta y es cierto que quiero Entra contigo el sexo sin sentir frío Dándote duro hasta el fin Sigue te moviendo con soltura Tu calentura me tienta y es obvio que quiero Llename con tu cuerpo este vacío que me atormenta Castígala por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala por detrás, por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta El momento es ahora Mírale en un rincón Besale el cuello y lentamente tócala toda Dale lo que pide Que cuando se apaga la luz A ella le gusta lucirse Que todo se olvida No se quita el periarte Castígala por detrás Por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Castígala por detrás Por detrás Déjatele al cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Tony Dice Bando corrupto Tony Dice N-O-T-T-I-Sonic Que Paso? Que Paso? Que Paso? y